La empresa consultora Sid Gallup presentó los resultados de su más reciente encuesta de opinión en donde resalta que el 84% de los salvadoreños aprueba las labores del presidente Nayib Bukele. De acuerdo al sondeo, las calificaciones positivas hacia la administración, aunque altas a nivel general, se encuentran proporcionalmente más entre menores de 30 años y aquellos que consideran que hoy El Salvador avanza por un camino correcto, así como seguidores de nuevas ideas o que tienen una opinión favorable del presidente. La encuesta también revela que el gobernante salvadoreño obtiene un 95% de aprobación por el manejo de la pandemia, la cual ha impactado al mundo desde marzo del 2020. En materia de educación, el mandatario alcanza una aprobación del 86%, mientras que en salud es aprobado por el 85% de los consultados. De igual manera, el 81% de la población entre listada aprueba las acciones que el Ejecutivo ha implementado en materia de seguridad, mientras que 6 de cada 10 ciudadanos considera que la inseguridad ha disminuido. El estudio se realizó entre el 6 y el 12 de enero con una muestra aleatoria de 1.200 personas. Cuenta con un margen de error del 2.8 y un nivel de confianza del 95%. Alejandro Pacas para Tele2.